Quiero agradecer a mis amigos de Yo Soy Disfraz porque cada Showtime ellos nos apoyan con algo que necesitamos, ya sea peluca, ya sea disfraz, algún accesorio. Así que les voy a dejar su Instagram para que lo sigan y ya se viene Halloween con ellos. Pueden encontrar lo que ustedes quieran y de una calidad espectacular. ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe esa canción? Buen miércoles, oigan, los invito a que hoy miércoles a las 9.30, vean, mitad y mitad, porque va a ser buenísimo, van a pasar citas, van a haber cepilladas, va a haber controversia, va a haber peleas por el amor, cuatro y media, cuatro y media, no, no es acabatelo, no hay media por el seis, multimedios. Hoy no se pierdan, acabatelo a las cuatro y media, porque están las aventuras de Maruca, Orata y Cipriano. Todos los tomarretos, más personajes, rutinitas, cuatro y media por el seis. ¡Gracias!